hola chicas y chicos cómo estáis esta semana vamos a hablar de las pieles mixtas grasas qué características tienen productos que me gustan en fin espero que os guste el vídeo y resulte útil primero brevemente quiero deciros que una piel grasa es una piel que tiene exceso de sebo el sebo es parte natural de nuestra piel es precisamente una parte muy importante de la barra hidrolipídica que nos ayuda a proteger nuestro rostro ayuda a evitar la pérdida de agua y también a protegernos contra patógenos y diferentes problemas ambientales la contaminación etcétera este sebo está producido por las glándulas sebáceas que están en nuestra dermis pegaditas a cada folículo piloso entonces van saliendo por ese folículo piloso que al final va a resultar ser el poro el sebo excretado por estas glándulas se compone de varios elementos como restos de células por ejemplo colesterol por eso muchas veces se añade también a las cremas escualeno también que es muy importante para mantener esa piel jugosa y bien hidratada y también se compone de otro tipo de ácidos grasos y lípidos donde más glándulas sebáceas hay de todo el cuerpo es en el rostro sobre todo en la zona t y también el cuero cabelludo también por eso es muy habitual que podamos tener el cabello graso y también en esta parte superior y parte superior de la espalda y siendo humanos y pies lugares donde prácticamente no hay glándulas sebáceas la mayoría de las pieles son mixtas y también hay muchas pieles grasas así que bueno si tenéis este tipo de piel es algo muy habitual y muy frecuente y muchas veces también está precipitado por otros factores ambientales que ahora os voy a comentar el factor genético es un factor clave que si tenemos en nuestra familia personas que tengan la piel grasa o acné pues puede que nosotros también lo tengamos el factor hormonal es importantísimo y el factor hormonal también está influenciado por nuestra alimentación y por otros factores y también puede hacer que tengamos más o menos grasa por eso normalmente los hombres tenéis una piel más grasa y más mixta que las mujeres y también las mujeres por ejemplo en época de ovulación tendemos a tener la piel más grasa el clima también influye si vivís en un clima cálido o un clima húmedo podemos tener una piel más grasa también y también por supuesto la alimentación por ejemplo los lácteos que además de ser inflamatorios y pueden favorecer o precipitar que tengamos acné también tienen factores de crecimiento que hacen que el sebo se produzca más sebo cosa que no nos interesa y lo mismo también se relaciona las pieles mixtas grasas y el acné con dietas con alto índice glucémico muy importante el tema de los productos que utilizamos porque porque es muy habitual que como notamos un poquito una piel más grasa pues vamos a buscar un producto que ataque la grasa o que elimine la grasa lo que ocurre muchas veces es que pasa lo contrario porque estos productos son tan agresivos que no solo eliminan el sebo de nuestra barrera hidrolipídica sino que además eliminan parte de los lípidos epidérmicos que mantienen ese cemento intercorneocitario que hace que nuestros lípidos se mantengan perfectamente unidos y esto también es otra barrera para evitar la pérdida de agua hay tres barreras la de la barrera hidrolipídica que conocemos y después hay otras dos barreras epidérmicas también que evitan esa pérdida de agua entonces cuando hay una piel deshidratada que muchísimas pieles deshidratadas son pieles mixtas o pieles grasas incluso tenemos digamos que esas tres partes de nuestra barrera que evitan y retienen el agua están dañadas con lo cual que hace en nuestro nuestra glándula sebácea pues él envía muy rápido el sebo porque además el sebo se produce de una manera muy rápida mucho cuidado con esto y es algo que ahora os voy a dar en el consejo en la parte de cuidados y rutina facial para este tipo de piel el estrés es otro factor importantísimo que quizás lo notéis en épocas de más estrés que tenéis la piel más brillante más grasa que el maquillaje os dura menos por ejemplo porque también va a ayudar a hacer aumentar los andrógenos y va a aumentar la secreción de grasa esto es algo que bueno puede ser muy típico de por qué tantísima gente tiene la piel pues tan desequilibrada últimamente porque podemos tener la piel mixta pero una cosa es tenerla equilibrada que es lo que pretendemos después la falta de sueño os hablaba en un vídeo sobre mis secretos de belleza os voy a dejar el link por si os apetece verlo de la importancia de dormir bien y la falta de sueño también afecta a nuestra barrera cutánea y hace que podamos perder ceramidas con lo cual dormir bien también es importante si queréis tengo un vídeo sobre cómo dormir os voy a dejar también el link porque es importantísimo también para nuestra piel y para evitar la deshidratación ahora nos pasamos a los productos concretos que os recomiendo que podáis usar os voy a recomendar algunos productos nicho otros no tanto pero ya sabéis que muchas veces los productos que están más al alcance y que tienen un precio muy asequible aunque os voy a recomendar productos de todos los precios para que podáis tener opciones pero sí que es cierto que muchas veces los productos que tenemos más a manos y que son más agresivos y que tienen aún sulfatos y aún pues nos va a costar más recuperar nuestra piel con ellos es importante que hagamos una limpieza exhaustiva que limpiamos bien y sea una limpieza suave es decir más vale utilizar un producto dos veces hasta que limpiemos bien que utilizar un producto súper agresivo y quedarnos sin barrera hidrolipídica de ningún tipo e incluso dañar nuestros lípidos epidérmicos vale por eso os voy a recomendar productos para una limpieza muy suave no queremos agredir y es más ya sé que desde hace muchos años se habla de limpieza de mañana y noche depende probar porque muchas personas al reducir el número de veces que se limpia la piel es decir nos limpiamos bien por la noche de manera intensiva y por la mañana no tenemos suciedad lo que tenemos es pues un poquito de los productos del sebo de nuestro rostro lo podemos eliminar un poquito con agua con una toalla un papel para absorber un poquito y aplicarnos nuestra rutina facial os animo que lo probéis es algo que en pocos días vamos a notar muchas veces una reducción de la grasa tremenda por qué porque si tenéis la barrera cutánea dañada es verdad que nuestro nuestro cuerpo va a segregar sebo muy rápido pero los lípidos epidérmicos tardan más tiempo en repararse y si además estáis estresadas estáis comiendo lácteos estamos teniendo un cambio hormonal lo que sea así que tener en cuenta esto el intentar hacer una sola limpieza probado un par de semanas a ver si os funciona al principio quizás tendréis que acostumbraros y aguantar un poquito pero os animo a que lo hagáis entonces productos suaves que podéis encontrar internacionalmente este de wood molécules me encanta creo que lo podéis encontrar en sephora en diferentes tiendas es de cristal en envase es muy suave ayuda a equilibrar la piel y limpia muy bien está genial primero haceros un desmaquillado si queréis podéis usar agua micelar aguas que sean suaves que después aclarar os la vale si tenéis la piel muy muy desequilibrada yo recomiendo que no os pongáis maquillaje porque pues porque no tiene mucho sentido porque el maquillaje no os va a durar porque estáis segregando toda esa cantidad de grasa y durante un tiempo si podéis aguantar sin maquillaje mejor podéis llevar unas con unos clines os retiráis el exceso de grasa o si tenéis algún granito os podéis cubrir ese granito pero os animo a que durante dos tres semanas estéis sin ningún tipo de maquillaje para poder equilibrarlo en la medida de lo posible porque ya sabéis chicas y chicos que no todo el mundo puede hacerlo y a veces por trabajo nos exigen maquillarnos después otro producto que sí está muy bien que podéis encontrar en farmacias que acaba de salir hace poco es este de marty del y está muy bien también es suave no tiene tensión activos agresivos y va a limpiar sin esa sensación de sequedad jabón de alepo es un jabón maravilloso os lo he recomendado muchas veces si sois asiduas al canal si no suscribiros para muchísimos más consejos para tener una piel estupenda maquillaje cuidados psicología bienestar todo os va a encantar bueno ahora después de la limpieza podemos usar tónico no es estrictamente necesario pero es verdad que las pieles muy deshidratadas o las pieles mixtas yo recomiendo que utilicéis un pequeño tónico o un por ejemplo este es un hidrolato de manzanilla que ayuda a calmar que muchas veces tenemos la piel muy enrojecida muy sensible hidrolato de romero que está muy bien de lavanda que también es muy calmante agua de jamamélis cualquier agua que sea ligeramente ácida que ayuda a recuperar el ph rápido después de la limpieza y ahora nos pasamos a los serums que son productos favoritos de este tipo de pieles porque tienen una textura muy acuosa se absorbe muy rápido tienen un montón de propiedades porque normalmente tienen muchos activos y ahora os voy a decir cuál es buscar esta es una mención patrocinada por liepoda y quiero mencionar los primeros de purify hero que ha salido hace poco que es un producto maravilloso para las pieles mixtas grasas porque tiene ácido salicílico natural je poda es una marca coreana que seguramente las que me seguís habéis oído hablar mucho de ella en este canal y tiene productos maravillosos es cosmética natural el packaging es sostenible y además tiene ingredientes que realmente son muy efectivos y además tienen una muy alta concentración este producto tiene ácido salicílico natural que va a ayudar a reducir el poro porque el ácido salicílico es liposoluble penetra en el poro y va a ayudar a desincrustar toda esa grasa y ayuda a regular la piel y también nos va a dar un efecto exfoliante muy muy suave si estáis acostumbradas al glicólico este es muchísimo más suave cuando pase una semana es cuando ya empecé a notar el efecto y es ese efecto suave que va ayudando a matificar la piel a que la piel se quede más lisa sin menos textura esa textura tan rugosa que muchas veces las pieles mixtas grasas tienen con los poros cuando la piel está irritada y además también tiene propiedades antiinflamatorias es un producto fantástico tiene una textura muy agradable es una textura gel os la enseño y es ideal para que lo uséis mañana y noche eso sí si lo seis por la mañana después utilizar protección solar porque siempre al hacer esa pequeña exfoliación la piel está más sensible podéis utilizarlo todos los días porque es un producto muy suave sino también podéis ir alternando si es la primera vez que estáis en contacto con los ácidos tiene también aloe vera como primer ingrediente que nos va a ayudar a hidratar y acalmar a bajar esa rojez si lo queréis probar aprovechados ahora que tenéis el 40% con mi código os voy a dejar todo en la cajita de información para que podáis disfrutar de él después otro ingrediente maravilloso importantísimo para este tipo de pieles es la niacinamida existen muchos productos en el mercado yo quiero recomendaros este también de yepoda yo os lo he mencionado varias veces este es me parece que es el tercero el cuarto bote que empiezo es un producto maravilloso tiene un altísimo contenido niacinamida que nos va a ayudar a regular el sebo a desinflamar también tiene acción también para evitar las arrugas y regenerar el colágeno con lo cual da igual la edad que tengamos que lo podemos usar nos ayuda a regular la grasa a calmar pero a la vez mantener la piel hidratada a restaurar la barrera cutánea y también hacer nuestra piel más resistente ante los ácidos o sea es maravilloso y estos dos por podéis combinar juntos o usarlos por separado como queráis pero la verdad es que son una combinación maravillosa estas dos y para pieles mixtas grasas es realmente un ingrediente que tenéis que probar también bien ahora nos pasamos a las cremas no todas las pieles mixtas grasas necesitan crema porque a veces con el ser o ya es suficiente a veces no a veces podéis notar deshidratación eso lo vais viendo depende de la edad que tengáis si tenéis una edad muy joven a lo mejor con un serum dos serums por el hecho de poder aplicar el ácido salicílico ya es suficiente no necesitáis una crema pero si tenéis una piel más madura sí que quizás necesitéis una crema porque además el tener la piel desregulada nos puede pasar a cualquier edad aunque con la edad vamos perdiendo los lípidos sebáceos cada vez tenemos menos en las glándulas sebáceas van fabricando menos sebo y es cierto que la piel se va haciendo más seca pero aún así yo conozco personas mayores con la piel bastante grasa entonces productos que podéis encontrar de manera muy fácil internacionalmente esta crema de apivita os la recomendé en mi vídeo de las mejores cremas en el último vídeo las mejores cremas está muy bien es muy hidratante tiene una textura gel os lo enseño la típica textura muy agradable para las pieles mixtas grasas ideal para chicos y es bueno muy agradable se absorbe muy bien y va a mantener la piel muy cuidada está muy bien os lo recomiendo después también así de farmacia para farmacia internacional svr sensifine que hace muy poquito mi última rutina facial os lo enseñé y ya lo estoy terminando y después también por ejemplo esta crema de aderma también farmacia es fácil de conseguir biology 99% natural que ésta es un poquito más para las ya las que tenéis ya una piel más mixta grasa es decir con mucha diferencia de sequedad en unas zonas y grasa en otras entonces si tenéis la piel muy mixta grasa que para muchas pieles mixtas os sirve el mismo producto para todo el rostro ya os funciona porque por ejemplo la niacinamida os va a regular la grasa es decir donde no hay grasa no va a resecar va a hidratar con lo cual muchas veces podemos usar lo mismo pero otras veces cuando hay mucha diferencia entre un lado y otro podemos utilizar una crema más hidratante en esta zona más que es más seca la zona del contorno o esta zona y una zona en un producto más regulador en la zona te eso depende de cada piel eso lo tenéis que ver pero este producto también está muy bien esto lo probado poco pero me ha gustado mucho chicas os digo que os doy un tip porque está muy bien de precio y este tipo de cremas así muy ligeras que creo que os puede ir bien ingredientes que buscar en las cremas obviamente ácido hialurónico niacinamida también muchas cremas tienen niacinamida como esta por ejemplo que también tiene aceite de algodón que no engrasa manteca de carité es fundamental en las cremas que están diseñadas para pieles mixtas grasas la manteca de carité es muy importante también aceite de yoyoba que aporta ceramidas porque por eso os decía si tenéis la piel muy deshidratada quizás necesitéis buscar cosas como aceite de yoyoba porque tiene unas cerámidas muy parecidas a nuestras ceras naturales que van a ayudar también a recuperar la barrera cutánea que también es interesante aceite de girasol también es un ingrediente que no es comedogénico yo sé que muchas personas que opinan que las personas con piel mixta no debemos al aceites yo creo no estoy de acuerdo depende depende de qué tipo de pieles mixtas grasas porque si es una piel mixtas grasas con carencia de lípidos epidérmicos lo vais a necesitar y vais a notar como la grasa baja pero muy rápidamente a la que le empezáis a dar cerámidas vale entonces bueno siempre es importante por eso es esta es la clave de la cosmética y la dificultad evaluar cada caso y a veces es verdad que siempre de manera divulgativa os comentamos cosas generales pero a veces eso nos no llega a todo el mundo por eso es importante mencionar las excepciones ahora nos pasamos a las mascarillas que es algo importantísimo para regular este tipo de pieles y os voy a explicar por qué os voy a recomendar dos tipos de mascarillas porque pongáis en vuestra rutina por ejemplo llegáis por la noche con la piel ultra grasa y ultra seca en otra zona no como muy muy mixta entonces lo primero limpieza suave y nos vamos a aplicar una mascarilla de arcilla vale una mascarilla que absorba muy bien con caolín por ejemplo que nos vaya a ayudar a regular la grasa y absorber la grasa vale por ejemplo esta de madara me encanta está fenomenal esta es negra os la vais a aplicar huele bueno me encanta como huele y después os puede cuando esté seca ya os la podéis retirar con una muselina de algodón húmeda con agua calentita y os va a ayudar más a eliminarla existen muchas mascarillas en el mercado con caolín cada vez más es un ingrediente tradicional que no sé por qué un tiempo dejó de estar de moda cada vez ahora se vuelve a aplicar un poquito más y es maravilloso para regular este tipo de piel entonces una vez que os hayáis eliminado este tipo de mascarillas con arcilla vais a notar la piel mate pero un poquito reseca entonces ahí es cuando debemos aplicar el segundo paso que es una mascarilla hidratante cuáles pueden estar muy bien por ejemplo os doy algunas ideas la de apivita está fenomenal de aloe vera hidrata muy bien y viene en formato pequeño también creo que tiene en formato monodosis y la queréis probar antes si tenéis unas cuentas más saneadas la de sisley es fenomenal ayuda a hidratar muchísimo la piel por ejemplo la del placto de bioder son mascarillas gel o sea con formato gel que no vamos a notar una crema pesada vale que es lo que no lo que nos interesa mascarillas que no tengan grasa sino que nos aporten mucha hidratación incluso la de bioderm la podéis dejar toda la noche que os apetece realmente de esta forma y si hacéis eso prácticamente todos los días de la semana de una hidratación muy intensa y después de eso pues os aplicáis vuestro serum vuestros serums vuestra crema y os vais a dormir vale si hacéis esto durante una semana vuestra piel va a mejorar muchísimo y os vais a dar cuenta de que la clave para regular vuestra piel grasa está en la hidratación vale es una de las claves más importantes y después por supuesto ya si tenéis temas alimentarios si necesitáis reducir alimentación inflamatoria si estáis abusando de los dulces de el trigo lácteos si tenéis mucho estrés bueno todas estas cosas influyen muchísimo vale voy a hacer más vídeos sobre cómo combatir el estrés concretos porque bueno es da para otro vídeo dos o tres más pero bueno es importante que lo tengáis en cuenta que todo todo lo que hacemos por dentro y por fuera nos afecta en todo incluso nuestra salud mental vale una buena rutina de relax por la noche nos va a ayudar a conectar con el descanso y vamos a dormir mejor así que bueno chicas y chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya resultado útil suscribiros al canal para muchos más vídeos sobre cosmética bienestar psicología en fin envejecimiento saludable que es al final lo que todos y todas queremos pues nada chicas y chicos os quiero un montón cuidados muchísimo el resto de la semana pues espero en mi perfil de instagram suscribiros a mi blog para muchas sorpresas que van a venir muy pronto en secret sun colors puntocom y os espero el resto de la semana en instagram con cositas que comparto más en el día a día os mando un beso enorme dejadme vuestros comentarios recordad el descuento que tenéis de yepoda por si lo queráis aprovechar os mando un beso enorme y hasta el próximo